¿Qué tal amigos de Noticias 24 7? Gracias por acompañarnos en estas entrevistas que les estamos llevando con motivo del proceso electoral. Y bueno, el día de hoy tenemos al candidato del Distrito 15, el que nos faltaba por entrevistar, y es Miguel Ángel Mansur Pedraza, candidato por la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas, integrada por el partido PAN y PRI al Distrito 15. Ángel, buen día. Gracias, gracias Regino. Buenos días y gracias por la entrevista, por permitirme estar aquí con todo y todo. Bueno, te conocen más como el Tío Mike. ¿A qué viene todo esto y quién es el Tío Mike? Mira, el Tío Mike es un personaje que nace en esta campaña para darle contenido, para darle una figura diferente a la clásica de los candidatos. y es un tipo que da anécdotas, cuanta chistes, platica con los sobrinos, y bueno, pues ahí vamos en la caminata y platicando y nos le llevamos muy bien. Haz de cuenta que dicen, ahí va el Tío Mike y ya va entrando el Tío Mike. Entonces, es una dinámica muy padre, muy bonita que hemos llevado a cabo y nos hemos enfocado en los sectores, obviamente, los que hemos andado ahorita en las colonias, y ha tenido buena aceptación el Tío Mike. Pasa hace poco un niño muy formal, así vestidito, así bien formalito. Mucho gusto en conocerlo, Tío Mike. Me dice, mira, qué padre, ¿no? Que se fijan en una figura diferente. Entonces, el Tío Mike se puede decir que es la figura que salió ahora para esta candidatura, pero bueno, Miguel Ángel Manzur, ¿quién es? Miguel Ángel Manzur, tengo 63 años. Vengo de una familia de comerciantes toda la vida aquí en el centro, por el mercado Arguelles. Soy ingeniero agrónomo, soy tecnista. Estudié la maestría de administración de empresas a los 50 años. También he trabajado en el comercio y me he identificado mucho con el tema del sector empresarial. He estado en la Canaco varios años y en la Coparmex llegué a estar de coordinador de desarrollo regional a nivel nacional hace varios años, en donde llevamos a cabo una serie de proyectos para bajar recursos a las organizaciones privadas, digo, a las Coparmex sobre todo. Aquí, usted como candidato a diputado local y pues con esta experiencia que tiene como empresario, ¿cuál es su propuesta en ese rubro para los comerciantes en general? Mira, hay mucha empatía con ese tema. Es algo que necesitamos tener como empresarios. Se requiere mucha capacitación, se requiere mucha responsabilidad, se requiere mucho entendimiento de lo que es tu comercio. Es un negocio, todos los negocios te absorben tu tiempo, pero al final tú eres tu propio patrón. Entonces tú dispones un poco más de tu tiempo, sí es más carga de trabajo posiblemente, pero llevas a cabo una responsabilidad. También generas empleos, también generas productividad, pagas impuestos. Entonces generas una dinámica, una espiral económicamente activa y positiva. Cuando generamos comercio, pagas Seguro Social, pagas Iconavid, pagas todos los impuestos que tenemos que pagar, IVAs y CRs y generas una condición para la generación de impuestos, que a la vez los impuestos se ven traducidos en obras. Y en esa parte entonces, ¿buscaría que haya más impuestos o que estos aumenten en caso de llegar al Congreso? ¿Cuál sería su propuesta en el ámbito de los comercios en general? No, 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 no podemos generar más impuestos. Tenemos que tener un tabulador más equitativo. El tema, mira, hace poco tuvimos una reunión con jóvenes emprendedores, jóvenes como tú, como las señoritas, jóvenes que no llegan a 30 años, y me dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que buscar tu vocación, así como la tuya que estás aquí en conducción o en producción. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Hay empresas, porque fíjate que en las caminatas, fíjese que, mira, nos hemos encontrado gente que hace tortilla de harina, gente que hace tostadas, gente que hace bollo. O sea, hay mucha, mucha dinámica en las colonias. Y se van a vender ahí a las dos, tres padres y venden todo su producto. Creo que estas nos dicen, oye, es que necesito un horno más grande. Oye, fíjese que necesito un apoyo para comprar más harina, para más pedidos. Entonces, vamos a generar condiciones para que estas familias, la mujer, la mujer, cuando tú le apuestas a una mujer en el emprendedurismo, generas 2.5. Si tú le das 10 mil, te genera 25 mil pesos en la economía. ¿Por qué? Porque es muy activa. Y está procurando también que su familia tenga los ingresos necesarios. Entonces, siempre nos enfocamos mucho en la mujer, pero también tenemos que enfocarnos en los jóvenes, hombres y mujeres. Entonces, es generar condiciones para el desarrollo. Hay muchas empresas que son SOFOM, que son las que dan créditos pequeños para generar empleo, autoempleo. Entonces, me estaba platicando con Oscar, y decía, mira, la carga económica para generar empleo no la podemos absorber totalmente como un gobierno. Se tiene que absorber con capitales externos que te permitan multiplicar la calidad de vida de los victorianses. Entonces, creo que eso es lo importante. Si tú eres emprendedor, si tú te naces hacer pulseritas, te naces hacer repujado, manteles, comida, hay muchas oportunidades aquí en Victoria, y creo que debemos de enfocarnos también en un proyecto que ya se ha hablado también, que es consume Victoria lo que produce Victoria. O sea, apoyarnos entre nosotros en nuestras propias economías de tal manera que se genere un flujo positivo en esa economía. En esta parte, pues, son las empresas o negocios locales, se pudiera decir, o pequeños emprendimientos, los comercios, lo que me comenta, más aparte de lo de los comercios ya establecidos. Pero la parte de los comercios fijos o semifijos, los ambulantes que vemos ahí, por ejemplo, en la zona centro, donde me comenta que también es empresario en esa zona, ¿ahí qué se puede hacer? ¿Se les apoyaría? Porque luego también comerciantes de esa zona, pues, no les parece que estén ahí obstruyendo la banqueta y demás cosas. Siempre ha habido una pugna. Mira, todo el mundo tenemos el derecho a trabajar. Se han hecho varios mercados y creo que lo que tenemos que hacer es dignificar el trabajo de cada una de las personas que salen todos los días a trabajar. Por lo digo, si estás en el comercio informal y estás en una banqueta, pues, no creas que estás muy a gusto, también en el solazo, ¿verdad? Ahora el frío. Entonces, tenemos que dignificar los trabajos. Pero más que eso, Regino, yo creo que me enfocaría en cómo le hacemos para tener más recursos económicos en Victoria. ¿Cómo le hacemos para tener mejores empleos, para que haya más flujo efectivo? ¿Cómo tenemos que hacerlo para que haya más movimiento económico? Y la única es traer empresas. Victoria no tenemos gas natural y, pues, obviamente el tema del agua, ¿no? Pero hay muchas universidades, tenemos 20 o 22 universidades, salen más de 2 mil y tantos jóvenes al año y no estamos captando a los victorenses a la cantidad de jóvenes que están saliendo. O se van al Didi, bueno, ya metí un gol, ¿verdad? Pero bueno. O se van a otros trabajos informales también. Lo que tenemos que hacer como capital es aprovechar la tecnología que tenemos. Aquí podemos hacer un clúster médico. Se ha hablado hace muchos años y no se ha podido realizar. Tenemos que convocar a las universidades tenemos que convocar, está la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas, está la Politécnica, están los Cebetis, el Cebetis Plus, el Cebetis, están todos los Cebetis y la cantidad, el TEC, y una cantidad enorme de gente que los contratan en Querétaro, en San Luis, en Monterrey, en Reynosa. O sea, aquí nos están quedando. O sea, retener el talento tamaulípeco de las universidades. Así es. Tenemos que buscar cómo se queda aquí porque también la familia se desintegra. Hemos conocido a muchas mamás que están solas, papás, o sea, matrimonios que están solos, porque su hijo no encontró un trabajo bueno, un trabajo digno, un trabajo que le genere su calidad de vida que necesita. Entonces, tenemos que traer, es un plazo, en tres años hay que buscar la manera de darle la vuelta a Victoria, o sea, de moverla. Oye, candidato, parte de su experiencia también ha sido estar al frente del Correcaminos, donde pues había unos desvíos ahí. ¿Hay algo que pueda salir en esa parte que le pueda manchar a esta candidatura? Qué buena pregunta porque me gusta eso que me preguntas. Fíjate que no, no tengo ningún problema. Me la han hecho varios amigos también, así como que, oye, no, no tengo ningún problema. Está totalmente aduitable, está en la Federación de Fútbol que son muy meticulosos en el gasto público, porque es un gasto que era de gobierno y de la UAT, de la aportación. No, no tenemos ningún problema. De hecho, transparentamos todo, todo, todo se transparentó perfectamente bien. Cuando yo salí, dejé, cerré el ciclo del Correcaminos porque abrimos un nuevo Correcaminos para la Federación de Fútbol. Como se acabó la Liga de Expansión, teníamos que tener otras reglas del juego. Entonces, el club de fútbol Correcaminos cambió a Universidad de Fútbol Correcaminos y cambió el nombre porque la idea es tener los talentos locales. Como tu flujo efectivo se disminuyó y teníamos que proveernos de canteras locales. De hecho, teníamos aquí en Tamaulipas cerca de 30 escuelas de academias de fútbol. Teníamos la Casa Club, el Céfor, teníamos 25 jóvenes de muy escasos recursos pero con un talento brutal para el fútbol que tenían que estudiar también. Usualmente estaban en los cebetis, o sea, hablábamos con los cebetis para que les dieran, que estuvieran yendo a clases porque venían de Aldama, de Hidalgo, de Barretal, de Altamira, venían de Laredo, o sea, chavos que estaban siendo preparados, capacitados para jugar en la cantera del fútbol por recaminos. La idea era hacerlo totalmente tamaulipero. Entonces, ahí, descartado, si llegan a hacer algún auditorio, bueno, que ya se hicieron en su momento, no hay nada, ni desvíos, ni malversaciones, ni nada. No, nada. Al contrario, yo me mandé a auditar, o sea, hicimos las cosas perfectamente bien. Los recursos de gobierno hay que cuidarlos mucho y esa es parte que voy a hacer en el Congreso. Y en esa parte... Fiscalizar los recursos. Sí, porque es una parte de lo que hacen los legisladores, estar atentos de la auditoría superior del Estado. Pero ahí, ¿por qué busca llegar al Congreso además de lo que ya nos comentó de ser auditar los recursos? Regino, tenemos que dignificar el Congreso. Tú has visto casi que en esta esquina contra la otra esquina y creo que tenemos que tener puentes, vasos comunicantes, tenemos que generar las condiciones. No podemos tener... Es uno de los tres poderes del Estado y no puede estar detenido por caprichos de los mismos legisladores. No hablo de ninguno en especial, pero tú ve la cámara y tú me vas a decir quién es. O sea, no tengo por qué decirlo yo, que la gente lo sabe. Tenemos que dignificar y tenemos que ser productivos, tenemos que meternos en la productividad. Un diputado cuesta dinero y cuesta de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Generar leyes, generar condiciones para el desarrollo, generar facilidad para el tema de apertura de empresas, generar condiciones de cómo bajar más recursos para Tamaulipas o en este caso para Victoria. Pero cuando llegas aquí eres para Tamaulipas. O sea, tú trabajas para Tamaulipas. No trabajas... Si bien trabajas, eres de Victoria, el Distrito 15, tus leyes son a todo el Estado. ¿Hay algo más por lo que busque llegar al Congreso? O la verdadera razón, ¿fuero tal vez? No. Digo no, si fuera el caso. No, para nada, aquí no. Digo, porque lo que me comenta es el discurso que dicen la mayoría, quiero llegar para hacer leyes, mejorar, que ya no hayan esos debates que vemos ahorita en esta 65 legislatura. Bueno, yo soy una persona diferente, yo soy emanado 100% de la sociedad civil. No tengo... Si bien el PAN me registra, yo vengo como sociedad civil, vengo saliendo de la Coparmex y vengo con una visión para poder fortalecer la calidad de vida de Tamaulipas. ¿Hay un mayor nivel de debate en el Congreso, entonces? Tenemos que mejorar eso y tenemos que tener, te digo, no podemos caer en que el Congreso se detenga por caprichos o por necedades de nadie. Tenemos que tener un Congreso que sea productivo, para eso les pagan a los diputados. Entonces, tú no quieres pagarle a alguien que no haga su trabajo, eso es productividad. O sea, y creo que sí necesitamos trabajar de la mano gobierno del Estado, gobierno federal y gobierno municipal. Sin distinto de colores. Aquí no hay distinto de colores. O sea, yo no tengo un problema para hablar con cualquier persona. De hecho, mi vida empresarial hablas con cualquier persona. O sea, aunque sea tu competencia, tienes que hablar con ellos y tienes que llegar a puntos de acuerdo. Cada quien podamos tener una posición, pero en algún momento tenemos que situarnos en donde nos interesa en común a los dos y ahí es donde tenemos que trabajar, a partir de ahí. Porque acá no somos nada. Aquí juntos es como podemos mejorar las condiciones de vida de Tamaulipas. Si bien esta no es la primera vez que usted aparece en una boleta, ya que en el 2018 usted apareció como suplente del candidato Jicotencal González Uresti, bueno, que fue alcalde, pues esta sería la segunda vez se podría decir que aparece en una boleta. La tercera. La tercera. Te voy a decir por qué. Sí. Porque fui regidor hace muchos años con Enrique Cárdenas. Bueno, ya tiene tiempo. Bastantito. Pero entonces esta sería la primera vez que su nombre aparece en la parte de enfrente de la boleta porque regidurías y demás o suplentes vienen generalmente en la parte trasera de la boleta. Pero aquí a lo que voy. En el 2018 que llega Jicotencal González Uresti a la alcaldía de Victoria, después él se separa del cargo y usted está como suplente. ¿Cuál fue la razón del por qué no tomó funciones como suplente y que tuvo que llegar a esa decisión en que se mandó una terna al Congreso para designar a Pilar en ese entonces? Mira, yo estaba más comprometido con el Club Correcaminos. Teníamos que sacar, estábamos en el tema de expansión y mi compromiso, yo me sentí muy identificado con el Club Correcaminos y tomé la decisión de no entrarle. Entonces... Y aquí en el Congreso no puede pasar lo mismo de que tenga algún otro pendiente como sus negocios y demás. No. Digo, que al final vaya quedando su suplente. ¿En caso de que su fórmula gane? No, mira, el trabajo en el Congreso es diferente. El Club Correcaminos es muy absorbente. Bueno, es todavía, pero los que están ahorita también es muy absorbente el trabajo. Tenemos que estar muy pendientes de muchas cosas. Entonces decidí en ese momento que mi participación estaba más en el Club Correcaminos. Si bien la suplencia de la presidencia municipal hubiera sido un encargo que tenía yo ahí, preferí atender mi compromiso como presidente del club de fútbol Correcaminos. En ese fue en el momento de la decisión. Entonces, quedarse en el Correcaminos y no atender a la ciudadanía o al ayuntamiento de cierta manera. porque la gente votó por esa fórmula que tenga para presidente y a usted como suplente. Sí, pero yo también tengo mi propia autonomía. O sea, yo puedo decidir si, así como decidí apoyar y entrar con la suplencia, no significa precisamente que yo tenga que ser suplente. Yo tenía otro encargo también. Entonces, en la toma de decisiones personales, preferí terminar y hacer bien mi trabajo en el Correcaminos. Y entonces, si llega a ser beneficio con el voto para llegar al Congreso, ¿ahí sí va a estar los tres años? Sí, créemelo que sí y soy hombre de palabra, créemelo, porque me interesa que Tamaulipas tenga esa dinámica en el Congreso. En el tema que está muy sonado ahorita de García Cabeza de Vaca porque no le dieron la candidatura plurinominal, en su momento usted lo estuvo apoyando para que llegara al gobierno, mejor dicho, al gobierno del Estado y toda su campaña y demás. ¿Actualmente sigue apoyando a García Cabeza de Vaca? No, tengo muchos años que no lo veo. Es mi amigo. Yo lo ayudé a generar un cambio en Tamaulipas por primera vez después de ochenta y tantos años. Entra un partido diferente en el poder. Veníamos de una dinámica siempre de un solo partido y tomé esa decisión también, como te digo, mis decisiones. Para llegar a hacer un cambio en el gobierno que yo no fui solo. Fueron setecientos veintitantos mil tamaulipecos. O sea, yo fui uno. A lo mejor una figura. Uno y que ahorita busca un cargo popular. ¿Mande? Una de esas personas que apoyó a García Cabeza de Vaca pero que ahorita busca un cargo de elección popular. Así es, precisamente no tengo muchos años que no lo veo. Entonces, ¿cómo ve esta decisión del Tribunal Electoral de no dar la plurinominal? legales, son disposiciones y hay que acatarlas. Si la disposición del Supremo Tribunal dice que no va, no va, o sea, no tengo por qué meterme en la vida de él. O sea, no, 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 no quiero que confundan el tema de amistad con el tema político o el tema personal de él. No es su amigo. ¿Sí es mi amigo? Sí es su amigo. ¿No ha hablado con él? ¿Tengo tiempo que no hablo? No, tengo muchos años que no hablo con él. ¿Desde que terminó su encargo como gobernador? Le he saludado una vez, yo creo. Después de que terminó su periodo. Sí, sí, pero no, no, no quiero que confundan, Regino, es importante lo que te digo porque pueden confundir o posiblemente tu auditorio se confunda. O sea, yo soy amigo de él, o sea, él tiene su vida y yo tengo la mía. Él tiene su situación legal esa del Supremo Tribunal que si bien o no hay que acatar. Las leyes son las leyes y tenemos también otros políticos que andan en las mismas tesituras. O sea, creo que la ley es la ley y hay que cumplir. Y para eso deben existir las instituciones que están por explotar, están por quitarlas. ¿Cómo cuáles? Todas. El de Transparencia, el INE, el mismo Supremo Tribunal de Justicia. No podemos desaparecer las instituciones que a través de los años se fueron formando por la sociedad civil y por los organismos empresariales y por los mismos políticos. O sea, generamos la cultura de la democracia que tenemos hasta ahorita. Tú ahorita eres libre de caminar por la calle. Tienes un trabajo digno. Compañeros también. Eso no lo ven. Pero si se desaparecen las instituciones, olvídate de esto. Entonces, ¿siguen las mismas propuestas de cierta manera o los ideales que representa o que ha externado su candidata a la presidencia Xochitl Galvez? Fíjate que... ¿O coincide con ella en esos temas? Lo hemos visto y te lo voy a decir más claro, como ella también, sin embargo, lo hemos visto mucho como las mismas cámaras empresariales. Las cámaras empresariales lograron que se existiera primeramente el padrón electoral que después se hizo el INE. No había un orden. O sea, no había una forma de votar de los mexicanos. A través de estar dando y dando y dando se generan las instituciones que te permiten gobernabilidad en México y te permite que los poderes estén equilibrados. Pero entonces, si... No podemos tener una autoridad más fuerte que otra. Sí, sí coincide con todos los planteamientos o la mayoría de los planteamientos ideales de Xochitl Galvez. Sí. Con respecto a Xochitl Galvez, pues hace unos minutos, unas horas que estuvo aquí en Victoria y pues en Tamaulipas ya con sus recorridos, ¿cómo vio esta visita de Xochitl Galvez? Mira, este... Te puedo decir que es un evento bastante emotivo, bastante emocionante y es una figura muy importante para México. En este momento, creo que es la mujer indicada para gobernar México. Ya para ir cerrando, su agenda legislativa sería lo que ya me comentó de los comercios y qué más... No, no, no. Una parte, o sea, apoyar al comercio que fue lo que hablamos en un inicio, ¿no? Bueno, fue lo que comentaste. Sí, sí, sí. Pero no fue lo que yo dije. No, no, no. Le pregunto, o sea, si eso o qué más estaría en su agenda legislativa. legislar que tengamos mejores recursos, legislar que bajemos recursos, tenemos que ver el tema de las guarderías infantiles. ¿El agua? El agua, sí, pero tenemos que tapar las fugas primero. O sea, es un problema. Hay fugas de aguas negras que no te imaginas en las colonias como huel. Date una vueltecita, Régeno. Créemelo. Sí, sí, sí me han tocado. No es nada cómodo para la gente que vive ahí. Victoria, le falta mucho compromiso de las autoridades. Tenemos que cambiar la identidad de Victoria. Entonces, tenemos que enfocarnos en la, en el tema de guarderías infantiles. Es algo que voy a legislar. ¿Y cómo lo podemos legislar? ¿Cómo quitamos, cómo, o sea, ¿de dónde sacamos el recurso? Porque es un tema federal. Pero le quitó la oportunidad a muchas jóvenes, madres, para trabajar. O sea, ¿dónde dejan los niños? ¿La escuela de tiempo completo? Entonces, tenemos que buscar que en el gobierno del Estado se está gastando de más. Posiblemente en camionetas blindadas, posiblemente en gastos que prefiero apoyar un tema de, de, de madres solteras. O sea, y no solteras, casadas también, pero tiene que haber el sustento. Nadie completa con un solo sueldo. Tenemos que generar las condiciones para poder tener un Victoria más limpio, más digno, que sea la capital, que huele a capital. Tú has ido a otras cercanas y es totalmente diferente. Incluso unas ciudades que no son capital. Así es. Entonces, tenemos que cambiar muy rápido para que Victoria vuelva a tener el desarrollo económico importante. Si tú a Victoria le quitas gobierno del Estado, municipio, BAC, dependencias federales, estamos acabados. Sí, porque Victoria es generalmente, o la mayoría de los trabajos son burócratas principalmente. Candidato, ¿algo más que le quiere decir a las personas que nos estén viendo, a sus electorados? Sí, y quiero decirles que este 2 de junio va a ser una elección bien importante para México. Y les quiero decir de manera muy rápida y frontal, como lo he comentado en diferentes foros. Es la campaña más importante en donde se va a generar o una condición de retroceso o una condición de desarrollo. Estoy hablando que puede haber dictadura o estoy hablando que puede haber democracia. Los votantes van a elegir en el momento en su casilla van a decidir qué es lo que quieren. ¿Quieren un cambio o quieren vivir mejor? ¿Quieren un cambio o quieren permanecer igual? Entonces, creo que necesitamos saber bien cómo vamos a votar y se los pido, vayan a votar. Es bien importante el voto. Es la única oportunidad y fíjate, Regino, si no te gusta el que está, cada 3 años lo puedes quitar. Ese es el derecho que te da el voto como ciudadano. Pero no puedes dejar que otros elijan por ti porque si no, otros van a decidir por ti. Y eso es bien importante para la ciudadanía. Si no votas, alguien va a decidir qué hacer con tu futuro. Si tú votas, tú participas y tú exiges y tú generas la obligación de las personas por las cuales votaste para que trabaje o te ayude a salir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, candidato, por estar aquí. Y bueno, como bien comenta el candidato, el llamado y parte del motivo por el que estamos haciendo estas entrevistas es que ustedes conozcan a los candidatos e invitarlos a que vayan y voten y elijan a quien ustedes deseen, que voten por cualquier partido, pero que vayan y decidan a quienes quieren que sean sus representantes. Nosotros les agradecemos que nos hayan estado acompañando en esta entrevista. Déjenos sus comentarios sobre qué tal les pareció esta entrevista y qué otras preguntas les gustaría que le hiciéramos en una próxima ocasión aquí al candidato, al tío Mike. Y bueno, les agradecemos que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.